Hola, ¿os han gustado entonces las canciones? ¿Las habéis cantado? ¿Las habéis practicado? Pues ahora vamos a ver los animales que ya hemos visto en clase, para que los repasemos. Tenemos que decir el animal y el sonido que hace. No os olvidéis del sonido, no solo el nombre, también el sonido. Vamos con el primero. El primero es... Perro. Perro. ¿Cómo hace el perro? ¡Uf! 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 El perro. El siguiente animal es el... Gato. Gato. ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! ¡Miau! El gato. Tenemos un... Caballo. Caballo. ¿Cómo hace el caballo? ¡Yiii! Recordad que los hacíamos en clase. Vaca. Vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¡Muuu! ¡La vaca! El cerdo. Cer-do. ¿Cómo hace el cerdo? ¡El cerdo! La oveja. ¡Esta es la oveja! Oveja. ¡Bee! ¡Bee! El pato. ¿Quién recuerda cómo era el pato? Este es el pato. Mirad el pato. ¡Pato! ¿Cómo hace el pato? ¡Cua-cua! ¡Cua-cua! Y por último, la gallina. ¿Cómo hace la gallina? ¡Ki-ki-ri-ki! ¡Ki-ki-ri-ki! Estos son nuestros animales de la granja. Practicarlos para aprender sus nombres y sus sonidos en español. ¡Un besito! ¡Nos vemos otro día! ¡Adiós! Adiós. Adiós. Gracias.